Parte médico número 5. Su majestad, el rey don Juan Carlos, ha descansado bien durante la noche y mantiene su buen estado de ánimo. Clínicamente sigue estable. La recuperación desde el punto de vista ortopédico progresa rápidamente. Continúa utilizando un andador, pero la calidad de su marcha ha mejorado sensiblemente y la distancia recorrida ha aumentado en las últimas 24 horas, en las que ha podido caminar el doble que en la jornada anterior. La herida quirúrgica continúa en perfecto estado. Firma este parte médico el doctor Miguel Fernández Tapia Ruano, jefe de servicio médico de la Casa de Su Majestad el Rey, y el doctor Miguel Cabanela. El próximo parte médico se emitirá dentro de 24 horas. Muchas gracias. Su marcha ha mejorado sensiblemente y la distancia recorrida ha aumentado en las últimas 24 horas, en las que ha podido caminar el doble en la jornada anterior. Gracias. 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 Gracias.